Música Estamos en la mitad del rodaje Llegamos la semana pasada de las Islas Canarias Donde hemos estado rodando los exteriores fundamentales de la película Toda la granja de Gualledra, todos los acantilados Una locura maravillosa Y ahora estamos aquí en la península, en Navarra y en Ipúzcoa Donde rodaremos el resto de la película Y he empezado en una fase que a mí me gusta mucho Que es la fase de la dramaturgia Es un proyecto que surge Tras leer la novela de Lucía Echeverría El contenido del silencio Que me atrapó porque tocaba un tema Que hacía tiempo que estaba yo queriendo salir de la pista Que es el tema de la secta rituales Las próximas Todo el universo de las sectas es un universo muy oscuro, muy enigmático. Hola. Hola. Salís muy bien recibidas. Chao. Jornadas de meditación. ¿Quieres ir? ¿Vamos juntas? Tienes que empezar a hacer cosas por ti misma. Canarias es un personaje más de la película. El mundo de las sectas tiene un enigma que le va muy bien a la narración cinematográfica y especialmente al thriller como género. ¿Qué hay, jefa? ¿Qué tenemos? Ocho cadáveres. Cinco mujeres, tres hombres. La corriente está trayendo los cuerpos a la playa. Luego a la costa no dan abasto. Parece que se tiraron desde aquel acantilado. ¿Alguna identificación? Pocas todavía. Hay varios extranjeros. ¿Sabemos algo de Rivera? De toda la trama policiaca que no existía en la novela, yo pensé inicialmente en Goya Toledo para hacer de inspectora canaria. Lo que más me atrajo de Santana es que no tiene nada que ver conmigo. Es totalmente opuesta. Es un personaje que da muchas órdenes, que está acostumbrada a mandar, está acostumbrada a hacer lo que ella cree que debe hacer. Y corre muchos riesgos. Qué bien, ¿a quejarse por mi tono de esta mañana? No, no, no es el tono lo que me preocupa. Por favor. Lo que me preocupa es que piense que mi hermana pueda ser una asesina. Dije que podría estar implicada. En un asesinato. Ahora me va a enseñar a hacer mi trabajo. Mire, no sé si servirá de algo. Pero por lo visto esa secta es bastante más antigua de lo que parece. Doce cadáveres pertenecientes a una secta encontrados en el mar. Verás que también hay jóvenes alemanes y de otros países. A ver. Joder. ¿Qué? Que es el mismo acantilado. Gabriel es alguien que hace un viaje a sí mismo. Hace un viaje exterior y hace un viaje interior. La vida a veces te pone contra las cuerdas y sí o sí tienes que abrir esa puerta que cerraste del cuarto oscuro del que no quieres saber nada y al que no te quieres enfrentar. Nos preparamos para rodarlo. Lo que más me gusta de Elena es su vitalidad, su energía, el entusiasmo con el que afronta el trabajo y luego que trabaja el trazo fino. ¿Y entonces Cordelia y tú erais compañeras de piso? Sí, vivimos juntas más de un año. Lo siento, no había oído hablar de ti. Pues ella sí que hablaba mucho de ti. Mi personaje tiene un viaje, un pequeño movimiento dentro de la historia muy interesante, muy particular, muy concreto, muy hondo, en donde se le juntan el amor y la muerte. Trabajar con Elena para mí está siendo un viaje realmente muy especial. Creo que es una directora que le gusta aislar fino. Es una directora a la que le gusta mucho el trabajo del actor y le dedica el tiempo que eso requiere. Cordelia es la hermana de Gabriel y es la chica que ha desaparecido en la película. No sabemos bien dónde está, qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo, que ha estado separada de su hermano y es un poco lo que iremos descubriendo en la película. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí. Estaba buscando algo de esto. A ver. No te lo vas a creer, pero estaba justo ordenando la obra de Blake. ¿Sí? Sí, es uno de mis poetas favoritos. Mira, tienes este. Bueno, también me encantan sus grabados, ¿los conoces? Sí, los he estudiado en clase. ¿Qué estudias? Me desarte. ¿Ah? Ah, pues este te va a gustar mucho. Mira. Cualquiera en un momento de vulnerabilidad puede caer en una secta y eso, mi idea de las sectas hasta ahora era mucho más, no sé, era como una idea de algo oscuro y de algo lejano. Y según he ido viendo cómo funcionan me he dado cuenta de eso, de que cualquiera puede caer en algo así. No quiero volver a veros juntos. Lo siento. No quiero volver a veros juntos. 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 No quiero volver a veros juntos.